Escuché gritos Hemos escuchado algo por ahí ¿Qué es hermano? ¿Escuchan? Este puente es uno de los lugares con más accidentes inexplicables que ocurren aquí Se cuenta que existe un ente maligno que estaría ocasionando choques y atropellos fatales Ahora mismo ya me encuentro yendo para la parte de abajo Sinceramente esta es como la segunda vez que vengo por aquí Y la verdad no sé ustedes pero sí como que tiene algo de mala vibra ¿Será porque he investigado noticias sobre este lugar? Y la verdad las noticias sí son un poco escalofriantes Sinceramente parado aquí sí se siente algo tenebroso El fantasma del puente Benavides Testimonios de taxistas cuentan que a las altas horas de la noche ocurren eventos paranormales Afirman haber visto cruzar una sombra oscura Otros cuentan que es una sombra brillante con boca y ojos También taxistas afectados por este ente paranormal Cuentan que al acercarse a la zona se sienten débiles Que se les empañan las lunas Y que eso les ha provocado tener accidentes en ese lugar Ahora vamos a ir para la parte de allá Como pueden ver esa parte no tiene luz Así que se ve un poco más tenebroso todavía Ahora nos encontramos en la parte de al frente Como pueden ver en este lado no hay luz Lo cual lo hace un poco más tenebroso estar aquí Sinceramente sabiendo todas las cosas trágicas que han pasado aquí La verdad es que si estoy sintiendo un poco de tensión Tengo que seguir estar gritando porque hay mucha bulla Hay demasiada bulla aquí La verdad como les dije Esta es como la segunda vez que estoy viniendo por aquí Y sinceramente hay como que una vibra rara aquí Sabiendo de lo que pasó aquí en el año 2015 aproximadamente De que un borracho ¡Eh! Saludos Mineto Bueno como les decía Hay una noticia por el año 2015 por ahí Que una persona había cruzado Y que fue atropellada ahí mismo Cruzando la barrera había sido atropellada dos veces La verdad es que es una trágica noticia Que ocurrió por ahí el año 2015 Me imagino que aquí a las 2 de la mañana 3 de la mañana Si debe ser verdaderamente tenebroso Hasta la fecha no se ha identificado este ente maligno O fantasma Pero tampoco se ha desmentido de su existencia De hecho Más casos siguen ocurriendo Pero bueno Hasta aquí quedó nuestro recorrido Ahora nos vamos para otro lugar Ahora nos encontramos en Miraflores Exactamente en el puente Villena Un puente con muchas historias Pero historias de tragedia En la actualidad Este lugar ya se convirtió en un sitio turístico Pero antiguamente No era así El puente Villena También conocido como el puente de los suicid Ya tú sabes Construido en 1967 Durante el gobierno de Fernando Belaunde Terry A lo largo de su existencia Este puente ha sido testigos de episodios trágicos Aproximadamente 120 casos de terror se vivieron aquí Según informó la policía nacional del Perú Por el año 2004 Implementaron medidas de seguridad Como mallas de protección Y barandas con más altura Pasaron algunos años Y le incluyeron luces Luces de colores Que durante la noche Se ve elegantísimo Convirtiéndolo así Como un atractivo turístico Del distrito Miraflores Un dato curioso Es que en este puente Como hubieron tantas tragedias Llegó al punto De que las personas No pudieran pararse aquí Y si lo hacías Las autoridades Iban a venir De inmediato Para tal vez Evitar una tragedia Ahora ya en la actualidad Como podemos ver Ya han puesto estos Muros ¿No? Tipo muros O no sé cómo se llamará exactamente esto Pero en el video está saliendo Y bueno Y ya también como le dije Se ha hecho un lugar turístico y tal Y también ya las historias trágicas Disminuyeron Felizmente Miren y de hecho Aquí colocaron una puerta Porque aún así De haber colocado esto No pudieron evitar Que ocurrieran más tragedias Ahora nos estamos dirigiendo Para la parte de abajo Del puente Villena Aquí como pueden ver Hay un caminito Como les dije Por eso colocaron Esta puerta aquí Este caminito Obviamente es para limpiar el lugar Pero bueno Había otras personas Que Usaban este caminito Para Hacer Otras cosas Ahora Nos encontramos En la parte de abajo Este puente de aquí Es el original El primero Y luego Ya se construyó Este de aquí La verdad Si tiene una Gran altura No sé si se puede ver bien En la cámara La verdad es que está muy oscuro Sinceramente Con todas las noticias Que he leído Da un poco de Sensación tenebrosa Aquí Hemos escuchado algo Por ahí ¿Qué es mano? Uy ¿Escuchan? ¿Qué es mano? ¿Qué es mano? Algo está pasando Pero bueno Ahora vamos a seguir Este camino Que nos va a llevar A la parte De abajo Y donde está la carretera De por sí Escuché gritos No se ve nada A mano De mi cámara Ya estamos Esta es la carretera Seguimos bajando Esta parte de aquí Está muy Pero muy oscura Ahora sí Nos encontramos En la carretera La parte de abajo Ahí arriba Está el puente Viñena Sinceramente Está muy Pero muy Oscuro Por aquí Por la parte De allá Está la playa En la cámara Se ve muy oscuro Pero la verdad Ahí estábamos Hace ratito Ahora estamos Por la parte De aquí abajo Sinceramente Estar por aquí A estas horas Qué locura Qué locura Pero está muy tranquilo Eso sí La verdad Está todo tranquilo Hay algo que están aquí ¿Ves? 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 ¿Agua? Y hasta aquí El video de hoy La verdad Ha sido Una incursión Tenebrosa Hemos visitado Dos lugares Con mucha historia La verdad Fueron grandes aventuras Bueno Conmigo será Hasta la próxima Nos vemos ¡Vamos!